¿Quieres aprender cómo hacer unos Frenchies perfectos? Pues acompáñame con este mini tutorial. Aquí ya le preparé la uña natural a mi clienta y como pueden ver, a ella sí le gustan las uñas larguísimas de París. A ella le puse un cover medio rosita, bien super light, bien natural. Se llama Bad & Boogey. Y pues vamos a empezar con nuestra aplicación. Muchas de ustedes me preguntan que qué número de brocha uso. Yo uso una brocha número 20 o 22, ya no recuerdo, pero creo que es una número 20. Vamos a sellar el área de la cutícula. Para que no haya levantamiento, asegúrense de que el acrílico no toque el área de la cutícula. Porque si llega a tocar el acrílico con la cutícula, pues les va a levantar las uñas muy rápido a su clienta. Vamos a limarlas y dejarlas super crispy, que nos queden bien, bien cuadraditas. Vamos a limar las imperfecciones y pues bueno, vamos a empezar con el diseño. Aquí les voy a enseñar cómo me quedan los Frenchies super cute. Primero que nada le vamos a poner una base. Yo estoy usando este base coat que es de Two Guys. Vamos a meterla en la lámpara y voy a estar usando mis liners. Que chicas, estoy enamorada de mis liners porque la verdad que me ahorra bastante tiempo. La colección es perfecta porque pues tiene de varios tonos y pues aquí voy a estar usando este baby blue, este azul pastel. Y miren, por eso me gusta poner una base. Porque si me llego a equivocar, lo puedo limpiar fácil con el dedo. No sé si les ha pasado que a veces que no ponen un base coat y se llegan a equivocar por X razón, lo limpian pero tienen que volver como que a pasar el buffer porque queda manchadito el gel. Pues por eso a mí me gusta usar una base porque de esta manera las líneas quedan super derechitas. Otra cosa que les recomiendo son estos liners. La verdad que te ahorra bastante tiempo. Ahorita que las clientas te están pidiendo colores diferentes en cada uña, tienen que usar un liner para hacer los diseños. Pero con estos liners pues ya no tienen que perder el tiempo en limpiar el color y volver a usar el otro color. Y volver a limpiarlo y que voy a usar el otro gel. La verdad chica que puse yo aquí mis colores pasteles y perfecto. Ya no tengo que estar perdiendo el tiempo de estar limpiando el pincel. Hay unos colores que sí están fuertes pero yo los hago en pastelito usando un color blanco. Si se quieren ahorrar tiempo les recomiendo estos liners. Aparte que están super pigmentados con una pasadita. Ya están pintados, no tengo que estar perdiendo el tiempo y dándole otra pasada. Y pueden usar mi código a la hora del checkout, super cute. Estos liners son de la marca de Two Guys. Y yo creo que ya ni voy a usar mis otros gels porque yo me quedé enamorada con estos liners. Y pues bueno, al final le voy a poner el top coat y así nos quedó el resultado final. Miren nomás que bonitas quedaron. Quedaron super cute.